a veces uno dice cuántos números uno necesita para probarte el mejor ejemplo que te puedo dar es Daddy Yankee Daddy Yankee es un artista que viene de mi década de mi tiempo Daddy Yankee hizo cuatro o cinco números unos corridos cuando salió despacito y quizás ahora no los tiene ok y qué significa eso que está haciendo algo mal yo no creo no significa que el ojo puede estar en otra dirección entonces tú no puedes pensar que porque tú no tienes un número uno en el momento tú no estás haciéndolo correcto hey familia qué se dice bienvenidos bienvenidos aquí a De Frente con Dímelo King hoy ponemos el set de gala una visita internacional pero lo queremos como colombianos todo lo que has hecho por Colombia hermanos bienvenido a tu tierra gracias por aceptar la invitación Nicky Yan un aplauso deberíamos darnos un aplauso es un aplauso no me dices internacional pero yo me siento de acá de Medellín la gente sabe que que el agradecimiento que le tengo a Colombia es increíble que no hay un momento que no no hay una rima cuando es un desahogo este mío un rap que yo hago siempre menciono Colombia porque casi siempre los raps son los temas que hablan de mi historia siempre tengo que poner a Colombia en el frente y Medellín al frente yo siempre he dicho que el día que yo me muera me entierran aquí en Medellín seguro eso quizás mucha gente no sabía eso ¿no? yo lo he dicho en mi rima yo lo he dicho en mi rima improvisaciones Viva sabe Viva se acuerda de esas improvisaciones en los shows a ver si me acuerdo como era esa rima si yo le decía yo soy de Puerto Rico pero muero pero muero en Medellín algo así me acuerdo anyway eran muchos años atrás que me ponía a improvisar en la tarima y a vacilar en los shows que era lo que más a la gente le gustaba y siempre pues agradecido con Medellín porque me dio esa moral que necesitaba para conquistar el mundo ¿si me entiendes? ¿qué has visto de evolución en ti desde esos tiempos hasta ahora? ¿en mi como artista? si como artista bueno pues ya yo tengo 40 años voy para 41 años la evolución mentalmente hablando estoy en en otro lado ya ¿si me entiendes? obviamente quiero ser un entrepreneur quiero ser un tipo que respeta la marca quiero poner mi marca en alta yo no quiero solamente ser un cantante yo quiero ser director de cine que estoy trabajando ahora mismo con el que hizo La Casa del Papel estamos trabajando una serie que se llama La Perla vamos a empezar a trabajar de una historia que yo tengo que yo escribí de La Perla estoy haciendo películas en Hollywood ustedes saben ya voy por mi cuarta película estoy abriendo negocios hoteles restaurantes yo no quiero que mi marca se quede en una esquina yo he evolucionado en muchísimas cosas y todo eso es porque soy un soñador sueño y como dice mi papá mi papá siempre ha dicho que yo tengo un motor en el culo que yo no puedo estar quieto ¿si me entiendes? yo siempre tengo que estar moviéndome para arriba y para abajo y buscando que es lo próximo entonces lo que me he dado cuenta es que la gente quiere mucho a a Niki a este muchacho que está aquí el claro ejemplo de que las cosas si se pueden lograr porque tú venías de Puerto Rico buscando oportunidades en Colombia se te da ese proceso que tú hiciste en Colombia para convertirte en las personas que hoy le demuestra a los futuros artistas que si se puede claro que más ejemplo que la mía yo vengo de un padre que estaba en las drogas mi mamá en la misma situación yo estaba en las drogas por casi 20 años de mi vida fui la perdición del género era el chiste del género la gente me veía y decía este tipo no tiene nada que buscar los cantantes cuando yo me mudé para Colombia los cantantes de Puerto Rico sin mencionar nombre me decían chicos te estás prostituyendo en los shows o sea se te está cayendo tu carrera tienes que volver a Puerto Rico y volver a trabajar se hablaba en la calle ese muchacho se vende por ahí en 3 millones de pesos colombianos no respeta su marca yo sabía lo que venía yo sabía lo que había porque yo sabía que aquí habían más de 60 millones de habitantes y si yo pegaba un tema nacional en este país yo sabía la fuerza que YouTube yo sabía lo que iba a pasar con YouTube tú estabas analizando todo eso de YouTube yo estaba analizando todo yo decía yo necesito un palo nacional en Colombia porque si yo hago un tema nacional en Colombia yo voy a brincar va a ser un trampolín para el mundo entero y efectivamente fue así porque pegué 5 temas nacionales acá uno tras del otro uno tras del otro y la gente cuando yo me pegué en el mundo yo tuve que mantener eso y no saben que ya yo vengo de 5 éxitos entonces yo tengo que hacer éxitos ahora mundiales para mantenerlo hice porque de voy a beber salió travesura travesura hasta el amanecer hasta el amanecer el amante el amante X los rhythmies de esas canciones también los rhythmies y los featuring que hice con otros artistas o sea no es fácil no es fácil llevar llevaba ya casi 6, 7 años aquí dando duro y después tener que demostrarme para el mundo con éxitos totalmente nuevos sí es duro es duro pero es rico pero como sacas tú o sea ese niquillán de esa oscuridad o sea en que momento crees tú que dijiste no es que está pasando algo malo con mi carrera te estabas dando cuenta de lo que estaba hablando la gente o sea en que momento crees tú que tú dijiste es hora de tener un cambio no es que en verdad si yo te digo a ti que momento específico o sea acuérdate fueron muchos años ya de fracaso muchos años de perdición muchos años de vergüenza ¿me entiendes? yo estaba en Puerto Rico y yo veía a todos estos artistas y yo decía ¿por qué yo no estoy ahí? ¿si me entiendes? y obviamente era porque yo estaba desalineado yo estaba rebelde yo estaba metido en las drogas yo no estaba enfocado el talento estaba pero cuando tú no tienes disciplina el talento no pasa nada entonces cuando me mudé para Colombia que la razón por la cual me vine para Colombia era para hacer show era para trabajar de los clásicos le cogí amor a la música de nuevo le cogí amor a yo no sé qué fue lo que pasó yo empecé a escuchar las letras de acá de Colombia el vallenato y todo eso y eso me sirvió mucho a mí para reencontrarme musicalmente hablando yo sé que tú me estás preguntando cuándo fue que quise echar para adelante pero el cambio pero pero influyó eso la música influyó la música la música influyó porque me dieron me dio gana de me dio cosas diferentes me dio gana de volver otra vez porque me reencontré musicalmente hablando y cuando uno se reencuentra musicalmente hablando uno dice bueno pues entonces vale la pena encontré algo encontré en mi esquina si tú escuchas temas como voy a beber este o hasta travesuras o sea tú escuchas temas pudieron haber sido vallenato en el sentido de y si tú vamos a ver este tema y si tú la ves y dile vine a buscar lo que son pregones son pregones son temas de pregón y fue lo que me alimentó Cartagena Barranquilla Montelíbano todos esos sitios que yo fui a cantar y yo veía esa música y eso me sirvió a mí y yo combiné eso con el boricueo si me entiendes entonces claro que voy a fallar yo estoy haciendo coros de pregón si me entiendes con esos chanteos boricua y esos versos boricua y esa fue la combinación pero cuando yo este quise quitarme de todo fue cuando me dio algo en cuando cumplí 30 años aquí en en Colombia me había metido muchísima droga muchísima droga y me dio algo feo me dio algo cerebral un problema cerebral que me estaba internaron o algo así no me metieron al hospital pero no sabían ni que era lo que yo tenía o sea era un problema del del problema motriz del cuerpo mi cerebro no quería funcionar no podía mover las manos bien no podía hablar tenía que mantenerme haciéndome así con los dedos para estar claro de que estaba bien este pensé que me iba a dar una trombosis estaba asustado en ese momento tú estabas con alguien así que te estaba acompañando en ese en ese tiempo yo estaba bueno Vivá Vivá estuvo conmigo en ese tiempo haciendo show y él se acuerda de los hachaques que me daban en ese tiempo yo me fui a vivir a una finca lejísimo para estar lejos de la gente sí porque me sentía que estaba como muy me estaba dando ataques de pánico me daban ataques de pánico si estaba alrededor de mucha gente incluso cuando yo iba a cantar yo tenía que prácticamente coger el aire cerrar los ojos concentrarme ir a hacer el show y volver a salir y me llevaban para la finca de nuevo la finca me ayudó mucho a quitarme esos ataques la tranquilidad me fui para una finca en carretera destapada en Llano Grande que encontré por un millón de pesos colombianos mensuales y era un paraíso y el único vecino mío era una vaca ahí estaba la vaca yo no sabía que la vaca podía comer arepa yo le daba arepa la vaca metía la cabeza dentro de la ventana y yo le daba arepa toma tu arepa y comía arepa la vaca conmigo pero la realidad es que estar en esa casa me reencontré yo mismo ya yo había grabado el tema de piensas en mí y había pasado ya casi siete ocho meses ya yo me di por vencido con el tema y yo pensé que no estaba pasando nada el tema estaba pegando durísimo en la calle y como yo estaba en una finca yo no escuchaba los carros o sea no sabía si lo que estaba pasando en realidad no sabía nada no sabía nada y un día alguien me vino y me dijo Niki Tacho estás pegado y yo ¿pegado de qué? ¿de qué tú hablas? me dice Tacho ese tema tuyo piensas en mí yo hice ese video un millón de pesos colombianos en Castilla yo hice ese video y dejé de ver los views del video no me importó nada porque ya yo estaba yo con hacer mis showcitos y buscar mis pesitos estaba contento yo salía de la finca ¿cuánto cobrabas en ese tiempo? ¿cuánto? tres millones de pesos colombianos tres millones por ahí y repartías la liga a los del equipo pero hacíamos ojo pero hacíamos tres que raro a la liga le pagábamos a todo el mundo la liga había que pagar si no le pagaba no tocaba pero había mucha gente que me quería y obviamente pues yo estoy seguro que había gente que estaban dispuestos a ni cobrar de cobrar sí pero nosotros hacíamos llegamos a hacer tres shows un viernes tres shows un sábado y hasta tres shows un domingo siete shows un fin de semana o sea son tres millones de pesos pero eso era multiplicado haciendo plata como es ¿me entiendes? para mí yo tenía tres hijos en Puerto Rico que tenía que pagar mi pensión alimenticia y yo feliz de hacer esos shows para poder mandar la liguita para allá para los nenes y vivir acá bien porque vivía bien estaba contento ¿sí me entiendes? yo canté en Luxury doce veces para pagar un carro doce veces canté en Luxury en una discoteca y las doce veces se llenó la discoteca doce veces a mí me da hasta pena ya la última vez que yo fui a cantar me da pena y yo decía esta gente que voy a cantar hoy no ellos querían ver a Nicky Jam de nuevo porque les gustaba el show y yo no sé yo sentía que la gente sentía que algo iba a pasar con mi carrera porque ya el engagement tú veías ya la vibra la vaina sin tener temas pegados yo sentí un engagement y yo creo que fue porque como yo había bajado de peso ya me veía bien la gente sentía el aura obviamente cuando ya llega la era de Instagram ya pues ya es donde tú aprovechas ahí yo vengo yo fui de los primeros influencers o sea de los primeros que hacía video en Instagram por 15 minutos eso fui yo o sea que empezaba pero tú lo viste en otro lado o sea en otro país alguien que estaba haciendo la vuelta o tú eso fui yo yo vendía yo dímelo papi y me sentaba al lado de cualquier tipo debajo de un puente yo vi que tú que tú estabas aquí en Colombia fue por eso por Instagram claro ahí fue donde yo llevaba 7 o 8 años aquí pero obviamente yo vivía en Conquistadores y yo tenía en la 33 un estudio y ahí yo iba y yo hice todos los éxitos para el mundo entero en la 33 el otro día pasé con mi mujer y le dije mami de ahí salieron todos los palos mundiales de ese cajoncito que tu ves ahí y Juan Diego ya cuando ya yo tenía suficiente plata mi manager me decía oye muchacho ya tú eres millonario ya o sea salte de ese estudio yo le digo pero tú eres loco yo soy millonario por lo que está saliendo de ese cajon yo no voy a salir de ese estudio y hasta que te convencieron ya no me fui para Miami me fui para Miami a trabajar porque obviamente ya llegaba a un punto que en Miami es muy céntrico el trabajo si me entiendes de Miami para todos lados es mucho más fácil moverse y como ya estaba en la actuación estaba en los shows estaba haciendo shows en México estaba de presentador aquí haciendo de todo allá se me hacía un poco difícil la cosa de Colombia si me entiendes y claro en ese tiempo yo todavía no tenía avión entonces me tocaba era un poco más difícil de Colombia moverme porque la fama estaba estaba en su furor estaba duro entonces era difícil moverse y obviamente pues pero yo tengo mi casa aquí yo mantengo aquí cada vez que puedo vengo para acá y tengo mis negocios por acá fue estratégico fue estratégico eso que tú mencionaste ahorita como que la música la cultura porque para mí eres de las de las personas que más ha aprovechado la cultura colombiana en cuanto a champeta en cuanto a vallenato voy a amanecer tomando con esa mujer que me gusta tanto me tiene trama y a ella también duro ese tema se pegó nacional con Kevin Flores saludos a Kevin Flores como se te da a ti por grabar una champeta un reggaetonero boricua porque yo sentía siendo puertorriqueño nosotros tenemos el talento de hacer todo tipo de música nosotros tenemos esa vaina de que nos metemos en el merengue nos metemos en la bachata en lo que sea para mí champeta era fácil porque champeta es como una combinación de música africana es reggae es danza eso es lo que nosotros hacemos nosotros somos del Caribe vaya Caribe yo me reía cuando yo estaba aquí en Colombia y la gente me decía yo soy costeño yo también soy costeño y me dice no tú eres borico yo soy isleño yo soy de Puerto Rico yo vivo en una isla más costeño que yo no va a haber nadie en la vida pero aquí la gente tiene la mente de que si tú no eres de la costa de Colombia no eres costeño somos isleños o sea es lo mismo para mí la champeta es algo que yo siento que tiene que ver con mi cultura tiene que ver con claro es de Colombia pero tiene ritmos tiene ritmos que se parecen a algo de Puerto Rico entonces yo le metí ese flow danza mami estoy activado bailando borracho es reggaetón o sea eso es es una combinación de reggaetón y las armonías africanas porque me di cuenta que en la champeta hacen muchas armonías africanas las armonías más que todo se inspiran en la música de África de África tienen armonía entonces para mí la guitarra me fascina me fascina el danzar me fascina todo eso y no solamente eso yo hice tanta gira en la costa que para mí era muy fácil adaptarme a lo que estaba pasando allá porque yo lo viví lo respiré ¿me entiendes? entonces claro también Viva que Viva Viva vive aquí en Medellín pero Viva es más costeño que más costeño este tipo él me tenía también al día con lo que era la champeta lo que era el vallenato a veces me llamaba con un sombrero así bien grandote y hacía su vaina o sea yo para mí no era algo diferente para mí yo me sentía viviendo aquí me adapté a eso y ¿quién te la mostró primero? o sea ¿quién te dijo? ¿la de Kevin? sí como que ya él me había dicho Kevin Flores está duro ese es el duro me dijo papi ese es el duro y yo creo que yo lo vi en una actividad que era que eran como los premios de acá premios Luna premios Luna en Barranquilla premios Luna en Barranquilla yo fui a los premios con Sony Bike estaba Gatubela eso sí estaba duro con Gatubela Gatubela sí 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 duro también ese chanteo ese chanteo era rápido ese chanteo era rápido esa canción todavía estuvo como la relación ahí Gatubela todo lo que me piden Gatubela ¿qué tú dices? ¿qué qué? o sea ahí se hizo la relación con Kevin ahí ya como que ya yo fui con Sony Bike y yo vi a Kevin y yo sabía que Kevin era un duro ya de la champeta porque vi lo que estaba pasando con Kevin y claro Vivar me informó y después cuando el pana este se pega durísimo nos comunicamos no me acuerdo cómo no fue por ti fue por él fue por Vivar Vivar le dijo mira este vamos vamos a hacer la canción hicimos dos canciones porque hicimos esa y después hicimos Cerenar o sea Vivar hacía de corita y de A.I.R. también A.I.N.R. Vivar hacía de todo buqueaba de todo de todo de todo créeme ese tipo no le da no le da briga a nadie y esto pero bacano no o sea porque quizás en estos momentos la champeta muchos artistas están tocando o sea puertas otra vez siento que de pronto se cayó un poquito la vuelta que venías tú venías de la gueto venías pero la champeta siempre ha tenido como su alto y bajo boom 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 sí o sea ha tenido porque también es una música muy folclórica de acá si me entiendes por ejemplo ¿tú qué crees que le hace falta a la champeta para ser internacional ya lo hizo el dembow que también estaba como encerrado en dominicana y ahora mismo se puede hablar el alfa lo ha hecho mundial te puedo decir de pronto puede ser funcionarlo un poquito si me entiendes meterle un poquito de funcionar los ritmos si me entiendes que sea una combinación de champeta con algo más más urbano de pronto no sé pero es que yo no yo no sé yo pienso que es la canción yo no puedo decir que es champeta como tal en cualquier momento se puede pegar una champeta mundial porque hay muchos temas hay muchos temas mundiales que tienen elementos de la champeta si me entiendes pero yo pienso que lo que hay que hacer es ¿crees que también colaborar colaborar entre ellos? claro la colaboración ayuda mucho pero es que esto es lo que pasa si tú colaboras con un artista urbano de champeta la gente lo que va a ver es como música urbana la gente no no lo va a ver como champeta entonces más que se reúnan entre ellos y hagan de pronto esa sea la situación pero es lo que te digo o sea no creo que yo creo que es que ya como tal tú no puedes decir que es reggaetón lo que está ya hay muchas funciones de música entonces dentro de esa función que está por ahí rompiendo champeta champeta puede puede hacer lo suyo y tirar su su marca si me entiendes yo creo lo que falta es un cantante de champeta que pegue un tema mundial y si un cantante de champeta pegue un tema global ya de ahí todo el mundo se va se abre la puerta yo creo que todavía no ha habido un cantante de champeta que pegue un tema global como tal y si lo hay me disculpo si lo hubiera ya estuviera pasando lo que tú estás diciendo pero con uno que vaya que rompa todo el mundo sigue por ahí para abajo pero a mí me encanta la champeta y me gusta el sonido de la champeta me gusta como lo baila me gusta todos esos ritmos yo creo que tiene todo el potencial del mundo para hacer música global hablando de eso de lo que tú apoyas el folclore de acá el vallenato también se te ve también muy buena relación con Silvestre han colaborado ahora están en este ritmo también de de Ñejo que sorprendió al mundo también como que ve a Silvestre en ese ritmo y rompió pero rompió estuvo número uno tendencia pero es que también también tiene que ver son de la costa tienen el sabor o sea Silvestre tú lo montas en cualquier ritmo y lo rompes Cásate conmigo Cásate conmigo o sea Silvestre tiene ese todos esos ritmos que son así como danza reggaetón todo eso yo no veo que sea difícil para un cantante de vallenato montarse porque es que el vallenatero tiene ese sabor costeño y la música del reggae y el danza y todo eso viene de la costa incluso la champeta estoy seguro que todos los vallenateros conocen la champeta hasta se han fusionado también han funcionado como champeta tu cambio de vida ahora viviendo allá en Miami de pronto en lo musical no se te ve como en esos tiempos acá número uno en una emisora estás rompiendo tú crees que tú como empresario has dejado de pronto de invertir en tu música en Colombia y llevarla a otros países que de pronto te puedan funcionar mejor o crees que ya hiciste lo que tenías que hacer aquí en Colombia no yo no puedo decir que ya hice lo que hice en Colombia lo que pasa es que tú tienes que entender que la música es algo que tú no puedes es impredecible si me entiendes eso es cuestión de tu tiempo si me entiendes yo cuántos temas número uno no hice en Colombia si me entiendes hice muchísimos temas número uno en Colombia llega un punto donde ya tú no trabajas pensando en en un país como tal tú ya global tú piensas más global tú piensas en música pero a veces también eso está en despertar en lo que está ver lo que está pasando en el país y tú ir al país y conocer y a veces de pronto es que me hace falta venir para Colombia y sentir el ritmo de lo que está pasando y acuérdate que todos esos temas que yo saqué yo estaba yendo a las discotecas de aquí yo estaba viendo lo que estaba pasando si me entiendes y de pronto estás como más al tanto de los ritmos que tú tú en una entrevista decías como que te ponías a escuchar las canciones que estaban número uno los ritmos que tenían siempre siempre sé lo que está pasando con todos los chamaquitos nuevos que están por ahí no sé todo ojo no sé todo incluso la canción la canción más grande la canción más grande de aquí de Colombia de los últimos temas fue Poblado Poblado yo estoy ahí si me entiendes entonces siempre he estado ¿quién te mostró Poblado a ti? Juan Diego Juan Diego mi manager me mostró te dijo papi escucha esto estás rompiendo estos peladitos están rompiendo estos peladitos y yo creí me metí sin cráneo y fui de los primeros que grabé y quizás muchos como que ah que si no tienen un equipo de trabajo fuerte, sólido no se montan en ese momento eran pelados que estaban pronto con acompañarte yo me monté yo me monté full sin cráneo pero es lo que te digo o sea yo no me enfoco en una sola esquina ya yo estoy actuando yo estoy haciendo negocios tengo muchas cosas entonces me gusta el mundo de la actuación me gusta todo la música también me fascina pero que más tengo que hacer para probarme como que más tengo que hacer para probarme como marca que tú me enseñas no yo digo que como cantante que más tengo que hacer para probarme este si me entiendo o sea a veces uno dice bueno cuántos números uno necesita para probarte el mejor ejemplo que te puedo dar es Daddy Yankee Daddy Yankee es un artista que viene de mi década de mi tiempo Daddy Yankee tiene su hizo 4 o 5 números unos corridos cuando salió despacito este y quizás ahora no los tiene ok y qué significa eso que está haciendo algo mal yo no creo significa que el ojo puede estar en otra dirección entonces tú no puedes pensar que porque tú no tienes un número uno en el momento tú no estás haciendo lo correcto simplemente es que el ojo está en otro lado entonces te toca coger el ojo y ponértelo a ti de nuevo buscar eso y trabajar y si tú vienes de 4 o 5 éxitos 6 o 7 éxitos yo no creo que tú estás molesto tú no estás molesto tú lo coges con calma porque la música es algo que es orgánico tú tienes que sentirlo te tienes que sentir bien cuando ya se convierte que tengo que necesito un número uno ya eso es un problema a mí no me gusta eso eso pasó también con las redes sociales mucha gente me dijo Niki necesitamos que hagas videos porque eso es lo que te funciona a ti yo dije no espérate espérate cantante si me entiendes yo lo hago porque porque es algo que quiero hacer con la gente quiero compartir pero ya cuando algo se convierte en una obligación y ya te da como un tipo de un peso encima ya uno te lo disfruta es lo mismo pasa con la música Niki este necesitamos un número uno cálmate que se da no 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 me digas que necesitamos un número uno y esto va en música y el número uno sale y además que ese respiro también sirve para ustedes aprovechar mucho la familia claro claro no pero respiro nunca respiramos nosotros estamos viajando el mundo si me entiendes o sea porque tú no tengas un número uno actual no significa que estás pausado yo hago giras globales oye tú vas ahí en España por eso o sea no existe manera de que tú llegues al nivel donde estamos nosotros y que tú estás en tu casa sentado o sea no yo tengo un programa así como tú tienes tu podcast yo tengo mi podcast que es el The Rockstar Show yo tengo este los negocios que tengo y aparte de los negocios que tengo la música que trabajo los programas de televisión yo tengo una película que viene pronto que estoy trabajando la serie Netflix Netflix y también Hollywood acabamos de firmar una película donde voy a ser protagonista por primera vez en Hollywood en una película no puedo darte todos los detalles pero acabamos de firmar este o sea nosotros nos paramos de trabajar y muchas veces también eso puede pasar también por eso de pronto puede afectar también el vibe musical porque estamos haciendo tantas cosas que no solamente tenemos la música antes solamente era la música muchas personas tienen esa percepción como que este man no está sonando acá pero tú lo estás diciendo el ojo está en otro lado y está funcionando por ejemplo tus negocios de comida también no no pero lo que te quiero decir si tú tienes 30 negocios tú no puedes ver el mismo los mismos números en una cosa que tú podías ver cuando esa persona solamente estaba haciendo ese negocio ¿me entiendes? yo antes solamente hacía música yo estoy haciendo actuación tengo negocios tengo miles de cosas entonces obviamente para mantener el balance yo creo que tengo un temita que al año de por ahí y llegue al top 10 yo estoy feliz ¿sí me entiendes? porque yo tengo clásicos para vida ¿sí me entiendes? tú estás hablando con un tipo que tiene clásicos desde el 1997 ¿sí me entiendes de lo que te quiero decir? yo salí el lunes yo llevo 25 años de género trabajando o sea yo tengo los clásicos media vida casi yo tengo clásicos ¿qué edad tú tienes? 34 tú tienes 34 cuando tú estabas chiquito ya yo tenía un éxito mundial ¿sí me entiendes? por ahí rompiendo cuando tú eras un bebé ya tú tienes barba ¿cómo estás viendo tú las nuevas generaciones de Puerto Rico y de Colombia? ¿cómo las estás viendo? juro me encanta me lo disfruto veo que todo el mundo está rompiendo veo me gusta como están están rapeando contratiempos me gustan los punchlines me gusta esos drills que por ejemplo esos drills que están rompiendo el adio una Jay Cortez que es de mis favoritos este obviamente el adio este que es más que todo Rao todos los chamaquitos que están rompiendo mucho en Puerto Rico mucho mucho eso viene de allá eso el balbero rapea y le mete durísimo ¿por qué en Colombia crees que se tardó tanto que saliera otra generación así como tan contundente y en encamada? también tú tienes que entender esto llegó a Colombia un poquito después de Puerto Rico bastante después de Puerto Rico o sea nosotros estamos haciendo música desde el 91 92 93 esto llegó acá en el 2000 yo me acuerdo cuando nosotros vinimos aquí en el 2002 por ahí apenas apenas estaba rompiendo este el reggaetón acá en Colombia entonces obviamente se va a demorar un poquito más la situación por acá pero Colombia ha hecho muchísimas cosas incluso yo me considero parte de lo que Colombia ha hecho porque yo me pegué fue de Colombia para el mundo pero están bien Totoy ¿te gusta Totoy? ¿quién te gusta de esta nueva generación en Colombia? Totoy está duro el rapero si durísimo me encanta Totoy está duro Ryan también está duro me encanta ya hablé con el pana y dije vamos a hacer algo duro para romper por ahí había un rumor y que tú te ibas a montar en Jordan y tal yo no sé si me ibas a montar en Jordan pero yo sé que vamos a hacer música porque es que yo creo que Jordan ya lleva tiempito ya ya tiene tiempo ya lleva tiempito ya pero de pronto hacemos algo nuevo hacemos algo nuevo o sea ya yo hablé con él ayer incluso le dije no papi vamos a hacer algo nuevo vamos a romper romper la calle porque creo que ahora es el momento musicalmente en qué estás trabajando tengo un tema nuevo que se llama Ojos Rojos que va a ser mi próximo sencillo que va a romper sale ahora en enero reggaetón duro reggaetón pero flow global duro 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 el próximo sencillo que viene y el álbum mío nuevo que viene también este y nada romper por ahí de todo yo no paro de hacer música yo sigo haciendo música por ahí para abajo tengo música para regalar tengo fácil como 30 temas que no han salido todavía pero ese tema no viene por ahí nada no estás trabajando en algún álbum yo tengo yo hice un campamento donde ya hice la mitad de un álbum yo digo que me falta otro campamento más para terminarlo claro porque ya me falta un álbum ya para terminar con este contrato de Sony que tengo cuánto te falta ya con este con este que entregamos free ya puedes como que hacer más las cosas más no 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 yo feliz yo firmo de nuevo con el cariñito que me dan yo no tengo quejas de Sony te han tratado bien te han tratado bien súper bien yo estoy mejor que nadie yo estoy feliz yo estoy contento pero otra vez se sientan cuadran la vaina otra vez fíjate que esa fue de las cosas que más enseñó en tu película en tu serie en Netflix cuando tú dices no que te querían imponer que no está este man que no esté Juan Diego contigo o sea esa parte de la de la serie donde ustedes están sentados organizando ese contrato fue de las cosas que más inspiró a los jóvenes también como a despertar mira yo digo que lo más importante de todo es el negocio que tú hagas yo conozco muchos artistas que son grandes que no tienen ni una cuarta parte de la mitad del negocio que tengo yo y pueden estar haciendo éxitos mundiales pero si tú no tienes lo tuyo tú no eres dueño de lo tuyo tú no tienes mucho eso está en el negocio que tú hagas que tú te sientes y hagas las cosas bien la gente se queda no me cogieron en este contrato y me clavaron papi a ti te clavaron porque tú no leíste es que el contrato dice claro te voy a clavar durante seis años y tú viniste y tú viniste y tú viniste y no te asesoraste claro hermano pero es que está escrito como tú vas a afirmar algo que tú no entiendes completamente y eso nos pasó a todos todos pasamos por eso todos fuimos ignorantes en esa área es increíble que muchos en estos momentos en estos tiempos todavía están enredados con la situación yo los entiendo también porque están en una situación económica que le hace falta el dinero y aparte de eso también necesitan a muchos artistas les ha funcionado coger un contrato malo conozco artistas grandes que le han funcionado contrato malo porque fue lo que los sacó y ya después de eso se convirtieron tan grandes que no les afecta ni el contrato malo porque factura muchísimo entonces a veces también hay que entender las dos cosas si me entiendes yo entiendo como que un contrato por exposición prácticamente si lo expones tres sesenta hay artista que tienen tres sesenta y ese tres sesenta es ay dios mío un tri city es un tri city yo no yo soy dueño de lo mío si me entiendes pero yo soy dueño de lo mío desde los treinta para adelante que aprendí porque yo tengo muchos clásicos que yo no fui dueño de esos clásicos yo no soy tu marido ¿qué clásico? ¿qué clásico? la combi completa yo no soy tu marido este mencióname cualquier clásico de la vieja guardia donde están las gatas nada de eso es mío nada de eso es mío lo que hiciste aquí en Colombia para adelante fue que todo eso es mío ok que en verdad fue lo global o que en verdad generó en verdad fue lo que en verdad generó de verdad si me entiendes pero todos esos clásicos se reactivaron con la serie si me entiendes si me gano mi dinero como autor me gano por tocadas en radio y todo eso pero no me gano lo que me ganaría si todo era mío claro en aquellos tiempos venía y me decían yo era un loco que metía droga me decían firma aquí que te voy a dar 20 mil pesos yo claro ay marica a mí 20 mil a mí cuántas veces me dieron firma aquí que te voy a dar 10 mil 20 mil yo firmaba a mí tú me dices 20 mil dólares yo firmaba en aquellos tiempos hoy en día tú me dices 20 mil dólares lo que sea el dinero que sea y firma yo no firmo nada porque yo sé que firmar es comprometer lo que es mío y ese es el dinero de mis hijos si me entiendes esos máster y todas esas canciones son los dueños que tus hijos van a seguir cobrando cuando ya tú no existas tus hijos tus nietos entonces eso son cosas que estos chambaquitos tienen que entender y a veces uno por desesperado y por vivirse el momento este se vuelve loco a mí hay gente que me ofrece millones de dólares por mi catálogo y yo puedo volverme loco y coger esos millones millones de dólares por mi catálogo pero entonces de verdad me hace falta todos esos millones de dólares comprometer toda esa plata que me puede llegar el resto de mi vida y que se puede beneficiar futuras generaciones entonces yo estoy bien yo estoy contento no tengo necesidad de volverme loco ahora si vienen con un numerito de eso te pasen los cuantos porque hay unos numeritos que no entiendes hay unos numeritos que te sacan de circulación podemos hablar podemos hablar ustedes me llaman me llaman tú eres inspiración nada más con que la gente sepa tu historia pero lo que sí me gustaría porque en esta plataforma hay muchos jóvenes que están soñando aquí en Colombia ahora que se está dando esto de nueva generación nueva generación impulsando nuevos talentos pero sí me gustaría que tú con tus palabras les envíes un mensaje a ellos yo sé que te lo van a agradecer hermano porque el respeto y la admiración por Colombia siempre siempre ha estado bueno yo yo lo que puedo decir es que mi legado no son los éxitos que yo he hecho mi legado es la historia mía lo que ustedes vieron que yo soy un tipo que vengo de una familia corrompida vengo del vicio vengo de la droga vengo de no tener nada vengo de pasar hambre vengo de estar preso vengo de ser la humillación más grande del mundo y hoy en día mira al ser humano que soy mira donde estoy si ni que ya pudo ustedes pueden no hay excusa lo que te quiero decir es que no hay excusa no le busques excusa a esto es trabajo disciplina por encima de todo es disciplina porque para qué tener talento si no tienes disciplina ser firme con tu palabra ser una persona puntual yo te aseguro 100% que lo tuyo va a ir bien es cuestión de tiempo de que conectes con el público porque tú necesitas tener un engagement con tu público pero eso es lo único o sea la gente muchas veces quieren echarle la culpa a los manejadores a todo el mundo si tú no haces si tú no te preocupas por hacer un engagement con el público que eso fue lo que hice yo siempre las disqueras y los manejadores van a tener este ventaja yo me senté con una disquera cuando ya yo tenía todo el público conmigo enamorado por mis redes sociales entonces ya cuando tú te sientes con la disquera tú le dices que tú me vas a dar a mí que ya yo no tengo porque ya yo tengo toda esta gente aquí toda esta gente me quiere toda esta gente me ama y la negociación es mucho mejor porque si me entiendes porque ya tú tienes ya tú tienes el público ahí en las manos entonces de eso se trata o sea ser inteligente leer bien y si tú no puedes leer bien tener a alguien que lea bien por ti cuando digo leer bien me refiero porque es que el palabreo de los contratos es diferente al palabreo de la calle la disciplina el vicio mira el vicio es el enemigo de cualquier persona la destrucción y la hemos visto en muchísimos rockstar que se han caído y han muerto y y amanecen en una bañera porque porque lo cogieron muy en serio o sea la vida hay que tener balance si me entiendes no digo ser un santo pero la disciplina es todo para cerrar tengo otros tres nombres vas a decir que que piensas de estos tres personajes de balvin jose inspiración 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 porque es un tipo que vino de colombia y estaba en contra de todo el sistema de reggaetón y lo logró desde un país donde nunca en la vida yo me hubiera imaginado que se pegara un acento colombiano paisa nosotros hablamos calle papi nosotros en reggaetón es mera papi que paso el habla el habla con la s bonito todo eso yo nunca me imaginé que en algún momento una persona con un acento tan bonito iba a ser uno de los líderes de la música urbana eso es inspiración eso es respeto que duro arca leyenda una leyenda un tipo que todavía hasta el sol de hoy tienen que mencionarlo en cualquier canción tú quieres hacer un rap un trap tú tienes que meter a arca es un tipo que nunca su marca se ha visto este que ha bajado independientemente independientemente de que no tenga un éxito como tú estabas preguntando ahorita que si un número uno un número uno no determina el estatus del artista la película del artista un número uno simplemente es un número ¿me entiendes? pero no sé un número uno no tiene que ver nada con los millones que tú has inspirado en el mundo y la gente que tú has conectado con la música entonces eso es lo que tiene arca arca es una marca que es una eminencia para mí arca es una eminencia que duro Bad Bunny Bad Bunny ¿qué puedo decir Bad Bunny? ¿qué puedo decir Bad Bunny? ¿de verdad que? tengo que buscar una palabra para Bad Bunny porque de verdad Bad Bunny es algo nuevo si me entiendes Bad Bunny es algo que lo que ha hecho Bad Bunny no lo ha hecho nadie si me entiendes entonces no hay palabra para ese fenómeno no hay palabra un fenómeno es la palabra ya gracias porque necesitas una palabra un fenómeno de verdad un fenómeno mi respeto y él no sabe que desde el día uno yo sabía que él iba a ser grande desde que yo escuché el primer tema y el Luyan es testigo de que yo lo llame y dije papi este tipo va a ser grande y mucha gente cuando les dije me dijeron tan loco ahí están grandísimo mi respeto él sabe que lo quiero mucho y lo respeto mucho gracias Nicky de verdad por regalarnos este espacio de tu tiempo sé que estás como de vacaciones disfrutando de la ciudad tranquilo papá yo siempre quiero conectarme con mi gente de Colombia y de verdad que agradezco mucho este tiempo este conocimiento que tienes que también de aquí en adelante también queda marcado tanto en mí como las personas que van a estar viendo esta entrevista Colombia siempre te agradecerá esta es mi casa yo amo Colombia estoy en mi casa siempre paso navidades aquí en Colombia este me traigo mi mamá me traigo mi familia este yo amo mucho Colombia te felicito por tu programa tiene buen show felicito a Vivar que he visto como evolucionado como negociante siempre supe que iba a ser un negociante porque el tipo negociaba desde el primer día que dije para ser mi corista me estaba negociando en la mesa y yo sabía que el tipo iba a ser grande si me entiende era cuestión de tiempo él era mi corista por muchos años y se me fue me molestó que se fuera él sabe que no le hablé por muchos años porque lo sentí porque lo quería mucho pero ya veo que lo mejor que pasó fue que él se fuera y lo felicito aquí en vivo en las cámaras en el público y toda la vaina familia ya saben esto quedará para la historia aquí en De Frente con Dímelo King gracias a todos por suscribirse también a nuestro canal a nuestras redes sociales sigan también nuestra playlist en Spotify está durísimo por ahí tenemos unos temitas de Nicky así que si quieres escucharlo allá estamos gracias brother estamos activos De Frente con Dímelo King Dímelo King Dímelo King